¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a abrir una pieza del 2Player Starter Set. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, si lo que están buscando es información de este producto, ya tenemos un video orientado a este mismo. Allí revisamos su contenido, consejos sobre cómo aproximarse, si este es siquiera un producto para ustedes. En este momento nos vamos a estar concentrando en abrir una pieza y revisarlo. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse a apoyar a este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Este Starter Deck se lo compré a Sophie, pueden encontrarlo en su página de Facebook con el nombre de Sophie's Plays. El enlace estará en la descripción del video y también apareciendo como una tarjeta en su pantalla. Muy bien, pues aquí tenemos por fin el 2Player Starter Set. Este es un producto importante porque marca el regreso de los Starter Decks. Acaba teniendo cartas demasiado básicas y por ello ha tenido tanta problemática de que es un producto que se considera en su mayoría malo. Pero, precisamente el juego tiene tanta complejidad y se tienen tantos efectos desde cero, que el poder estar empezando con monstruos de vainilla, con monstruos conocidos, acaba siendo una excelente ejecución. Va a ser interesante como puedan acabar modificando este producto a futuro para ver si lo pueden llegar a repetir o si incluso este simplemente va a ser uno que veamos una vez en la vida. Por ahora, vamos a revisar el contenido de este. Algo también a destacar del producto y que va a ser importante para algunos otros que tengamos a futuro es que el empaque para la versión de inglés acaba siendo bastante diferente a lo que tenemos para la versión de español. Para la versión de español acaba recordando mucho a otros productos que nos dan la caja como tal y se puede conservar algunos como Dual Power, Dual Devastator, que simplemente hay que estar quitando los emblemas para poder tener una caja para poderlo guardar. Para lo que es la versión en inglés es una caja que realmente tienen que romper, así que no hay buenas formas de poderlo conservar. Esto es un tanto importante porque para el Reality Collection, que es un producto que ya le hicimos su video de análisis y que va a atraer a mucha gente, que mucha gente lo va a acabar comprando, también los empaques acaban siendo bastante diferentes. Así que esta es una nota interesante de hacer. Muy bien, pues vamos a abrir este. El 2Player Starter Set, como lo acaba diciendo el nombre, justamente nos está entregando dos estrategias para dos personas. El juego siempre ha sido muy criticado, que es uno muy caro y que es muy difícil el poder tener una segunda estrategia o un deck secundario para poder hacer que alguien más juegue con nosotros. Este producto básicamente lo acaba arreglando. Muy bien, aquí tenemos el contenido de... Tenemos justamente el libro que acaba siendo el cómic que va a traer nuestro duelo guiado. Hay que recordar que incluso los decks tienen un cierto orden para que se pueda estar haciendo este. Primero vamos a revisar el contenido de este. Lo habíamos visto rápidamente en los videos de promoción a través de muchas otras personas, pero por fin lo podemos estar teniendo aquí. Entonces, ya sabíamos que son 64 páginas. El gran problema que considero que tiene este producto es que es demasiado texto. Si ya de por sí es una problemática el que las cartas tengan tanto texto, va a ser difícil que alguien tenga la paciencia en poder estar revisando este. Pero es un concepto nuevo, es un concepto interesante, así que veremos qué tal acaba saliendo. La idea es el estar utilizando estos decks. Precisamente por eso no se tienen que estar revolviendo para que se pueda entender el duelo guiado. Incluso aquí tenemos los ejemplos de otros monstruos mencionando el extra deck. Y bueno, pues esto lo vamos a acabar utilizando en otro video a futuro, pero al poder estar teniendo un mejor vistazo acaba siendo valioso. Muy bien, pues entonces vamos a sacar los decks. Sabemos que son dos, uno orientado a la estrategia de XI, otro orientado a la estrategia de Synchro con los monstruos principales. De un lado tenemos a Zeus, del otro lado tenemos a Manadin Primeheart. Y pues vamos a ver el contenido de estos. Primero al estarlos volteando, justamente los dos tienen exactamente la misma leyenda que dice que no debemos de estar revolviendo los decks para que se puedan estar utilizando para los duelos guiados. Eso tiene bastante sentido, aunque era una de las dudas que tenía cuando se nos anunció el producto. No tenemos el orden de las estrategias como tal, así que para poderlos estar reordenando vamos a tener que estar revisando algún otro video para poderlas poner en orden. De otra forma no acaba siendo algo natural para poder estar reviviendo esta aventura desde cero. Así que bueno, eso también acaba siendo algo en contra, algo que muy seguramente se podría llegar a mejorar para las ediciones del futuro. Bueno pues ya los tenemos abiertos, aquí tenemos las dos cartas de promoción que nos acaban diciendo cuáles son las cartas que tenemos que estar quitando. Evidentemente la instrucción es el estar tomando los decks, el poder estar quitando los cuatro monstruos de extra deck y nos acaban señalando cuál es la carta que tiene que estar hasta abajo para que se pueda comenzar a utilizar. Para lo que acaba siendo la versión de Synchro nos pide que sea Back to the Front y para lo que acaba siendo la versión de XI es para dejar al First Tiger Monju para que los podamos comenzar a utilizar. Y bueno, ya con esto podemos empezar. Vamos primero a revisar la versión de Synchro que acaba siendo la primera mecánica que hizo el debut para el juego por lo cual primero tenemos al manado en Primeheart, un monstruo tristemente muy conocido porque se hizo una promoción a esta carta cuando ya queríamos una lista, así que mucha gente conoce un texto justamente promocionando este. Es un monstruo jefe interesante, bastante peculiar que decidieran reimprimir esta carta tan rápido pero esta carta no tiene uso para su decogar, así que mucha lógica de por qué aparece. Tenemos al Rampaging Smash Tank Rhinosaber, que es nuestro monstruo genérico de nivel 7. El Coral Dragon, esta va a ser una carta que se agradezca mucho la reimpresión, sobre todo por el soporte de Ice Burrier, del cual incluso ya hicimos un video de análisis y acabamos mencionando la importancia de esta misma. Y por último, el Stygian Surgeons, que tristemente pide un Tuner Fint para poderlo utilizar. Entonces, estas son las cuatro cartas que vamos a acabar utilizando. Vamos a colocarlas de este lado y luego vamos a acabar revisando el contenido de este sin acabarlo desacomodando porque justamente voy a necesitarlo en orden para poderlo estar mostrando para otro duelo. Muy bien, pues entonces vamos a ver el contenido. Tenemos Back to the Front para poder estar reviviendo un monstruo. Tenemos Mana de Unfairless, de hecho necesitamos dos copias de esta, ya que es una carta que cuando se destruye puede traer una segunda copia, así que es bastante obvio que nos den una segunda copia. Galaxy Cyclone para poder estar destruyendo magias y trampas. Tiene efecto secundario en cementerio para destruir cartas boca abajo. Supply Squad para podernos dar robos ante la destrucción. Phantom King Hydrate, que se puede considerar como un no Tuner para la invocación de Synchro. Liberty At Last, que acaba siendo una buena interacción para la fase de batalla. Hay que recordar que estas son cartas bastante básicas, así que no vamos a acabar encontrando algo muy valioso aquí. El White Elephant Gift para poder estar aprovechando monstruos de vainilla. Tenemos el Power Frame, que acaba siendo una suerte de carta de equipo para poderle dar un poco más de ataque, siempre y cuando el oponente nos esté atacando con un monstruo de ataque superior. Dark Resonator, que acaba siendo una buena defensa de batalla. Esta carta incluso llegó a tener juego en su momento. El Quill Vault Hedgehog, que acaba siendo una carta también bastante reconocida justamente por la era de 5Ds, para poder hacer la invocación de Synchro. Cart Trooper, bastante relevante para algunos otros formatos. Una carta también bastante reconocible. Mobius de Frost Monarch, para poderse meter contra magias y trampas. Nuestro monstruo de tributo, Mage Power, para poder aprovechar la presencia de monstruos. Magic Cylinder, para poder estar reflejando el ataque. Mask of the Core, una carta de equipo para poder estar haciendo daño al oponente. También un efecto que no habíamos visto, al menos para las cartas del Starter Deck. Con Highway Chain, también otra de las cartas más populares que tenemos. Dark Hole, remoción masiva bastante conocida. Mask of Darkness, para poder estar recuperando trampas. Un efecto de volteo. Fisura, también una carta muy, muy clásica. Barrier Resonator, que simplemente acaba siendo un tuner. La segunda copia de Fearless, que ya habíamos mencionado. Visas Starfrost, este es otro de esos candidatos a hacer cartas, que se reimpriman mucho este año. Sobre todo, porque era una de las historias principales. Ahora mismo nos encontramos con la Sinful Spoils, con la Diable Star. Pero no le quita que es una carta bastante importante, para muchísimos decks. Tenemos el Obsessive Wallop, una carta muy, muy valiosa, para las estrategias del Red Dragon Arcfint. Este es una increíble forma, de poder estar complementando sus Structure Decks, si es que compraron ese producto. Vivi Crow, una de las mejores cartas, y más genéricas que tenemos, para podernos meter con el Cementerio. El Cementerio va a ser muy esencial, para este formato que está por comenzar, así que esta reimpresión también es muy afortunada. One Time Passcode, para poder estar generando un token. The Warrior Returning Alive, para poder regresar a un monstruo tipo Warrior a la mano. Calcardi, para poder generar velocidad, a cambio de terminar el turno. Scapegoat, otra de esas cartas que son increíblemente conocidas. Esta carta es incluso muy peculiar, que puede llegar a tener utilidad de formato a formato. El Storming Mirror Force, para esa protección de batalla, para poder levantar los monstruos. El Apprentice Piper, para poder invocar monstruos desde la mano, básicamente no importa qué. El Backup Rider, para poder estar ganando ataques. Sorts of Revealing Light, para poder ganar tiempo. También de las cartas más conocidas que tenemos en el juego. Pareciera que aquí ya estamos llegando a los Vainillas, que tenemos al Allie of Justice Closulas, monstruo de tributo de nivel 6. El Guild Guard, este sí se puede invocar de forma normal, tiene una muy buena estadística de ataque. El Oyama Green, que esta carta le hacía falta una reimpresión. De hecho, con este producto, ahora solamente hace falta la reimpresión de uno de los monstruos Oyama. Tenemos a Ryu Ran, también otro monstruo bastante conocido. Este incluso tiene su versión de Toon, por lo cual, también es un monstruo mucho más conocido. Launcher Spider, también una carta un tanto vieja, que tiene mucha popularidad. Spirit of the Arp, Impachi, también otro monstruo para invocarse de forma especial. Y por último, el Elemental Hero Sparkman, completando nuestras 44 cartas. Entonces, aquí tenemos la tarjeta que habíamos mencionado. De nuevo, la idea es estar tomando nuestros 4 monstruos de extra deck, para poderlos estar colocando en su lugar, y luego estar acomodando nuestro deck. Aquí lo tenemos todavía en orden, para que lo podamos estar utilizando. Muy bien, vamos a revisar los Exis. Muy bien, la carta que todo el mundo está buscando. Es increíble que esta carta siempre se vuelva a ser bastante cara. Es una carta muy genérica. Muy seguramente esta no es la última reimpresión, pero al menos por ahora es el punto de venta para este producto. Tenemos Castel, y luego tenemos al número 20, al Gigabrillient, en conjunto de Daigusto Emerald. Tenemos dos monstruos de rango 4, y un monstruo de rango 3. Acaba siendo muy buena utilidad. Daigusto Emerald permite extender, reciclar, Castel permite estar volteando, o incluso devolver al deck. El Gigabrillient, para poder estar ganando ataque, y para básicamente todas las demás tareas, tenemos a Zeus, para poder estar resolviendo los juegos. Muy bien, aquí de nuevo tenemos la tarjeta del Exil, las indicaciones de que tenemos que estar poniendo a las otras cartas de lado, y aquí tenemos el deck como tal. Muy bien, vamos a ver qué tenemos. Primero tenemos al First Tiger Monju, para poder hacer que el oponente pierda ataque. Es una suerte de Raigeki en las circunstancias correctas, considerando que es un juego tan simplificado, se va a poder estar logrando esto. El Magical Broker, que acaba siendo un efecto continuo bastante bueno, y también una forma de poder estar acelerando. El Star Drawing, para las invocaciones de Exil, es el deck de Exil, tiene mucho sentido. Night Beam, para poder estar condicionando el Back Row. Esta fue una carta bastante importante para el formato de Zodiac. Esta no le cae nada mal una reimpresión. A Traffic, Control, que acaba siendo básicamente también una carta para poder ganar tiempo, considerando que en el deck de Synchro tenemos las espadas de luz reveladoras. Esta es una carta bastante adecuada que esté aquí. Tarchinger, para incrementar o quitar un nivel de una carta, para poder facilitar las invocaciones de Exil, bastante bueno. Gagaga Magician, para la manipulación de niveles, para poder facilitar la invocación de Exil. El Fighting Spirit, que acaba siendo el equipo de este lado, para poder hacerlo mucho más fuerte, e incluso da una protección en caso de que el monstruo fuera a ser destruido. Purden of the Mighty, para poder estarle quitando ataque a los monstruos del oponente, basado en su nivel. Esta es una carta que incluso no acabaría sirviendo, si se hubiera puesto en el lado de los decks de Synchro, porque los Exil tienen rangos, no niveles, por lo cual se nota el diseño del producto. El Beast King Barbaros, esta es una de las cartas que más acaban poniendo los Starter Decks, acaba siendo una excelente elección. Drink of Memories, para poder hacer la extensión de los monstruos de Vainilla. Gyroid, que acaba siendo nuestro monstruo para poder soportar la batalla, algo similar a lo que tenemos con el Dark Resonator en el deck de Synchro. Dark Factory of Mass Production, para poder recuperar Vainillas, es una carta que era bastante popular en las estrategias de Exodia hasta hace unos años. El Gravity Axe Graal, para poder incrementar el ataque, una carta muy simple. Needle Sealing, para poder destruir todos los monstruos boca arriba, siempre y cuando haya cuatro o más monstruos en el campo. Carta de utilidad. Book of Moon, una staple para el formato, para el juego, no está de más que la entreguen, es una carta bastante necesaria para cualquiera. Mystical Space Typhoon, la destrucción no es ideal, pero también es una de esas cartas que tienen que tener. Penguin Soldier, efecto de volteo, para poder estar regresando dos monstruos. Esta carta es muy subestimada, pero para formatos simplificados o formatos viejos, el efecto es algo impresionante. Magician of Fate, tiene sentido, nos están dando lo Mask of Darkness en el otro deck, así que esta acaba siendo la contraparte, una carta bastante buena para comenzar. Iron the Mage, para poder intercambiar una magia, para destruir una magia o trampa en el campo. Luego tenemos la Maga Oscura, esta carta incluso en solitario es muy popular, es un monstruo de tributo, así que incluso esto le pone mucho más valor al deck de Exi. Tenemos Exi Reborn, para poder estar reviviendo un Exi, y ponerse como material bastante útil, Crane Crane, para poder hacer la extensión de los monstruos de nivel 3. Skill Sucessor, para poder hacer que se gane ataque, tiene efecto en cementerio, para que también se pueda estar ganando ataque, lo que tiene mucha utilidad. Luego tenemos a Ethlic de Golden Lord, esta carta fue reimpresa en el Rarity Collection, es una de las mejores cartas que se acaban entregando. Impresionante que esta carta, que en algún punto dominó el formato, ahora esté incluso llegando en rareza tan baja. Va a ser de las mejores cartas para conllevar la estrategia de Exi, de hecho el deck de Exi es mucho mejor que el de Sincro, pero eso ya lo habíamos mencionado un poco en el video de análisis. Luego tenemos Cyber Dragon, también de las mejores cartas para los Starter Decks, esta también es increíblemente popular y conocida. Hay muchos jugadores que por su corto recorrido en el juego, todavía recuerdan lo impresionante que era esta carta. Call of the Haunted, para poder estar viviendo, Coss Down, para poder quitar niveles desde la mano, Thousand Knives, esto nos da la información de que tenemos un Mago Oscuro en el deck, justamente es así. White Ninja, que es un efecto de volteo, para poder destruir un monstruo en modo de defensa, considerando que tenemos Book of Moon, tiene bastante sentido, Draining Shield, para poder recuperar vida a través del ataque, No Entry, para poder cambiar todos los monstruos de ataque a defensa, no tenemos links, por lo cual esta carta va a poder afectar absolutamente todos los monstruos, Draining, para poder intercambiar los monstruos de nivel 8, tristemente solamente tenemos una carta con estas características, pero también Draining es una carta bastante popular, sobre todo porque Blue Eyes es una estrategia que es bastante, bastante querida, el Sword Stalker, una carta también bastante popular de los primeros Starter Decks, Oyama Yellow, en conjunto de Oyama Green, ahora solamente necesitamos una reimpresión de Oyama Black, el Dark Magician, esta es una pose que no habíamos visto hace muchos años, esto acaba explicando la aparición del Thousand Knives, y también del efecto continuo de la Maga Oscura, para que pueda estar ganando mucho más ataque, el Rabidragon, nuestro monstruo de nivel 8, el monstruo más fuerte de la estrategia, con 2950 puntos de ataque, luego tenemos a la Jean, de Mystical Genie of the Lamp, también de las primeras cartas del juego, el mejor vainilla en su tiempo, por su invocación normal, con impresionantes 1800 puntos de ataque, el Giant Soldier of the Stone, muy buena defensa a través de un monstruo que se puede solo colocar, de nuevo, es un juego sobresimplificado, por lo cual tiene bastante sentido, y por último tenemos la Queen's Knight, y esta no acaba teniendo tanta popularidad, pero se acabaron eligiendo muchísimas cartas de diferentes lógicas, y bueno, este es el Starter Deck, ¿cuál es el problema? ¿cuál es la virtud? La virtud es que son cartas excesivamente simples, tenemos muchísimos vainillas, va a ser difícil que un deck pueda ser mucho mejor sobre el otro, si tenemos cartas que acaban desbalanceando mucho, como lo acaba haciendo Zeus, como lo acaba haciendo Edlik, pero son solamente cartas en solitario, no se pueden estar haciendo condiciones de victoria tan claras, como lo podría hacer un Zeus de 4 materiales, así que tienen un muy buen equilibrio, este en definitiva no es un producto para cualquiera, esto es para principiantes, o para alguien que quiere algo para poder intentar iniciar a alguien en el juego, en ese respecto acaba siendo un producto bastante bueno, les puede dar incluso algunas cartas que van a poder estar agradeciendo para el futuro, cartas genéricas, cartas que incluso son bastante costosas en este momento, así que es un producto bastante específico, no es un producto para cualquiera, pero en definitiva los juegos que se van a poder estar desarrollando, y una vez que acabemos probando, que se puede estar haciendo con este cómic, para poder estar revisando el juego guiado, pues tendrá esto mucho más sentido, por ahora es un producto bastante interesante, bastante original, la gran mayoría lo considera malo con muy buenas razones, pero esto es por intentar encontrar valor, donde evidentemente no lo van a acabar encontrando, de nuevo este es un producto para poder compartir con alguien nuevo para el juego, o alguien que hace muchos años que no juega, y en ese respecto me parece que acaba siendo bastante bueno, pero bueno, eso es todo lo que tengo para este vídeo, muchas gracias por haberlo visto, déjenme en los comentarios, ¿qué les parece el 2Player Starter Set? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué le modificarían a este producto para hacerlo más atractivo? Y si tienen planes para este producto, sea conseguirlo, avanzar por Zeus, o si va a ser uno que simplemente dejarán pasar, si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos vídeos, y nos vemos en la siguiente.